Antinflamatorio que reduce riesgo de muerte es el tocilizumab. Este reduce el riesgo de muerte entre pacientes hospitalizados por COVID, según los resultados de un amplio estudio calificado de buena noticia por los especialistas. El estudio muestra igualmente que este medicamento reduce la estancia de los pacientes en el hospital y reduce la necesidad de respiración artificial. Noticieros Teleurban